Gracias. Bueno, buenas tardes a las que ya estoy saludando. ¿Cómo les va? Ahí estamos saludando a un montón de mujeres conocidas. ¿Cómo les va? Bueno, estoy acá hoy buscándolo Pablo de Ibiloni, que va a ser mi entrevistado, la persona para hacer esta charla que vamos a tener en este ratito. Así que ahí vamos a ver si... Ahí estamos. Ya está por entrar Pablo. ¿Cómo anda? Hola, hola Jorgelina. Hola Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todavía estás afuera, muy bien. Buenísimo. No, yo ya me puse acá dentro de mi casa con luz y todo porque se pone oscuro. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Cómo anda? Bueno. Ahí estamos, mirá. Un montón de mujeres que se están uniendo. Les quiero contar a todas las que se unen a esta transmisión que vamos a hacer con Pablo, vamos a charlar un ratito sobre bebitos, bebitas, partos, pospartos. Bueno, lo que ustedes quieran en realidad también, porque da para charlar de muchas cosas. En el contexto de una semana especial que empieza mañana, que es la Semana Mundial del Parto Respetado, la 2021. Ya no sé qué cantidad de veces hicimos esta Semana Mundial, pero fueron muchas. Y este año, la Semana Mundial del Parto Respetado tiene un lema muy interesante. Ahora lo vamos a charlar con Pablo y con ustedes. Así que les pedimos dos cosas que, mirá, ahí se unió Juan. Hola, Juan. Les pedimos que pueden, ahí abajo a la derecha del teléfono, tienen un signo de pregunta, que pueden ahí hacer preguntas y van quedando las preguntas para que Pablo las pueda contestar. También, si no, pueden interactuar con nosotros acá por este chat que hay ahí abajo de la transmisión. Hola, Juan. Hola, Juan. Y también, pueden poner corazoncitos. Está también al lado de izquierdo, no, derecho, la tengo con izquierdo. Del lado derecho del teléfono, ahí está, ¿ves? Ahí empezaron. Pueden apretar y poner muchos corazoncitos, que supuestamente, eso nos han dicho, cuando vos pones muchos corazoncitos en una transmisión, hay más gente que por ahí después se puede llegar a sumar y aprovechar esta charla. Que, de todas maneras, va a quedar grabada, uy, se me va a quedar la luz, va a quedar grabada y vamos a poderla escuchar en algún otro momento. Bueno, Pablo Bibiloni, doctor en medicina. Bueno, Pablo, Pablo, que es médico-pediatra, médico-pediatra y neonatólogo, las dos cosas, ¿no, Pablo? Sí, las dos cosas. No, porque no todos los pediatras son neonatólogos o ahora sí. Ahora sí unificó. No, ahora sí, ahora para ser neonatólogo primero tenía que hacer pediatría. Bien. Antiguamente se podía hacer, hay otras maneras, por ejemplo, hay siete los posgrados de neonatología, pero bueno, la manera que se dice es hacer primero pediatría en el hospital de niños y después neonatología en el hospital San Martín. Y ahora ya hace dos años en el hospital Gutiérrez. Cómo pasan los años, no se da cuenta, pero bueno, son más de diez años, ¿no? Escuchame, ¿y por qué pediatra? ¿Por qué se te ocurrió ser pediatra? ¿Por qué se me ocurrió ser pediatra? Me parece que viene de familia. De familia. De hijo pediatra, la esposa de papá pediatra y siempre me admiré qué es lo que hacen y las charlas que uno viene escuchando de chico, de cómo justamente Analia, que es la esposa de papá, siempre fue una de las pocas que hasta jubilarse trabajó con Picler en alto riesgo. Entonces, hay cosas que uno va escuchando en charlas o con otros residentes, que yo digo, esto yo lo escucho desde que tengo diez años en las mesas, ¿no? Entonces eso es lo que uno me terminó empapando. Y evidentemente que también madre médica, pero bueno, otra especialidad mucho más, ella tuvo una especialidad mucho más intensa, que era la emergencia y especialista en tuberculosis, ¿no? Que no... Sí. Pero bueno... Si hoy estuviese en acción, digamos, como médica, estaría remangada hasta acá, ¿no? Con el tema COVID, me imagino. Sí. Me imagino. Bien. Siempre estuvo en la escuela, estuvo en el Evita Pueblo, estuvo arriba de la ambulancia. Claro. Sí, pero bueno, me gustó la pediatría y los nenes, ¿no? Bien. Y tenés dos nenes, dos varones. Y Moni Astor, de seis y de cuatro años. Están por ahí atrás, me viene lo de mi prima, estoy de mi prima, Teddy Knudson, que es la que me los está conteniendo para poder hacer. Está bien. Si aparecen, no importa que saluden, está todo bien. Sí, no hay problema, pero bueno, estamos más bien. Bueno, y un poco, Pablo, esta charla la venimos pensando hace mil años, que siempre estamos por, bueno, este fin de semana y nunca podemos, nunca podemos, porque bueno, por un lado, por el tema de la actividad que nos unió, que fue el proyecto de un programa de asistencia de partos sin intervenciones innecesarias, que nos juntó, nos unió a vos, a Florencia Ortega y a mí, y bueno, y a un montón de gente luego, que son los médicos, las médicas, las parteras, y toda la gente que, la asesora en la clase, y toda la gente que trabaja en el Pronani. El Pronani. En el Pronani, que bueno, que para mí es un orgullo, yo siempre digo que la parte, la parte del nacimiento respetado, creo que es lo más disruptivo del Pronani, lo más distinto, tal vez, de otros modelos. Y bueno, ¿cómo fue costando esto instalarlo en el inconsciente colectivo? Digo yo, porque hay un montón de gente que, hoy me llamaban en una radio para hablar por militante del parto respetado, en la semana del parto respetado. Y cayó la pregunta de qué le pasa a los bebés. Es decir, ahora está muy presente eso. Antes era solamente, buscábamos a ver que las mujeres más pudiéramos parir en la posición que quisiéramos, acompañadas, bueno, y todos los derechos que se han garantizado durante estos años. No en todos los lados, pero digamos que estamos, está bastante instalada la idea en las mujeres de que tienen derechos, de que podemos pedir, de que bueno, que hay un montón de cosas que se tienen que garantizar. Pero como que del bebé mucho no se ocupa la generalidad. No digo que no haya gente que no se ocupe, porque obviamente que la hay, pero no todo el mundo, del mundo de las mujeres, que vamos a gestar y a ir a tener un bebé, nos parece que al bebé es como que le pertenece al pediatra que lo recibe por un ratito hasta que me lo devuelven. ¿Viste? Se lo llevan, me garantizan que está todo bien y enseguida me lo traen. Claro. Uno tiene que ir más allá de cómo se extiende esto lo que es el impacto de las primeras horas de vida, los primeros minutos de vida, la diferencia que pueda haber en cuanto a las intervenciones y las consecuencias que tiene a largo plazo. Hoy cada vez estamos haciendo más evidencia de lo que es la neuroprogramación, incluso fetal, intraútero, de todas las noxas, cómo nos condicionan a la edad adulta. Ejemplo de un bajo peso al nacer, está totalmente comprobado que es un paciente que tiene alto riesgo de sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia. Y ni hablar, las noxas en el momento del nacimiento, con las intervenciones innecesarias, que no permiten una adaptación normal de recién nacido y que desde las secuelas físicas y las consecuencias graves hasta otras consecuencias que son muy difíciles de medir, que todavía no se pueden plasmar por ahí en la biografía, pero que no puedas de que tiene un impacto. La separación del recién nacido inmediatamente al nacer tiene un impacto emocionalmente, incluso neurometabólicamente en el recién nacido, cómo se acomoda y cómo se adapta al medio destructorino y cómo lo va a condicionar para la lactancia. Y si no tiene una buena lactancia, ¿qué le va a condicionar no tener una lactancia exclusiva los primeros seis meses, estar separado de su mamá los primeros minutos? ¿Cómo va a ser su personalidad? Y eso sí está claro y no podemos negarlo. Entonces, en el contexto del pacto del Estado, es global todo, ¿no? Claro. Más allá del derecho, por supuesto que todos trabajamos por los derechos y en contra de la violencia obstétrica, pero está bueno que se genere toda esta esfera que también es el recién nacido, ¿no? Que yo te escuchaba y sí o sí me voy a mi nacimiento o al nacimiento de tantas mujeres de medalla, tengo 60 años, que era re común que las madres de nosotras nos parían en un sanatorio y nosotras nos iban a cambiar al lado, a la nutrería, no sé, o a donde sea, y quedábamos en observación, en otro lado. Y a la madre, con mamá nos encontrábamos dos o tres horas después. Como que a la madre había que dejarla descansar, ¿no? Y entonces el bebé iba a la renuncería, o la bebé. Qué increíble, ¿eh? Vos pensás, todo lo que vos dijiste, ¿no? Por eso yo estoy quemada, ¿te das cuenta? Acá está la evidencia de lo que le pasa a un bebé cuando... Te enerva, te hierro de la pared. Son por insanguíneas, pero es así. Por supuesto, las nutrerías que deberían dejar de existir, deberían dejar de existir las nutrerías, no deberían existir. Uno lo tenía como interiorizado, hasta hace muy poco incluso, está como naturalizado, de esto de que el bebé se separa y la medicalización del parto de tu bebé es tan enfermo hasta que se demuestre lo contrario, cuando el bebé sea al revés, ¿no? Uno debe tener las herramientas como profesional y con toda la evidencia. Si ese bebé es sano, yo lo dejo para mamá, voy a intervenir solamente si tengo mis banderas rojas presentes, mentales, digo, si pasa esto, esto, esto. Ahí voy a intervenir y por supuesto que le tengo que contar a la mamá de qué manera lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, y en un lenguaje de que comprenda. Porque muchas veces el médico está parado arriba del pedestal, como se dice de Mafalda, cuando le preguntan en la playa ¿a usted a qué se dedica? Y el otro dice médico, está arriba del pedestal, uno tiene que bajar un poquito, ¿no? Hay que cambiar el modelo y bajar un poquito a la tierra, en realidad. Sí, bueno, ahí nos vamos, sí o sí, hay colegas tuyos que te están saludando, algunos son integrantes de Pronani, está Gastón, está Andrés, sí. No, no... No, no... Salga todo como esperamos, que ganen los de rojo y no los de rojo y blanco. Yo no estoy pudiendo ver todos los mensajes, no sé qué me pasa acá con el teléfono, pero bueno, algunos estoy viendo. Ahí los vi a los chicos que están saludando, bueno, hay un montón de gente conectada. No, no... Qué lamentable, Lore, cómo en la Ciudad de La Plata, que es donde nosotros estamos haciendo base, no solo en la institución donde se creó el Pronani, en los profesionales, y tratando de cambiar las bases con Florencia, también con los residentes, y que empiezan a trabajar en otras instituciones, y cómo te das cuenta cómo cambian. Y eso es recontra satisfactorio, que vos lo subiste, ¿no?, hace unos días, de ver cómo en ciertas instituciones están en cuarentena pila. Y eso es totalmente valorable, y hay que... Bueno, a mí me sorprendió, me sorprendió eso, una cesárea, que fue una cesárea necesaria, su madre la esperaba porque su bebé había llegado en la semana 40 y estaba de nalgas, y bueno, y hoy la cesárea, el bebé de nalgas se interviene con una cesárea, se la esperó hasta último momento, ella fue muy feliz a su cesárea para recibir a su hijo, y la primer foto que yo veo es de ella con su bebito arriba de la piel, que es increíble, porque siempre cuando hablamos eso de piel a piel, pareciera ser que el piel a piel es como un eslogan, y en realidad cuando vos ves la foto de lo que supuestamente es piel a piel, no es piel a piel, es ropa con ropa, es ropa con ropa abrazado, para una cosa es abrazado y otra cosa es piel a piel, son dos cosas distintas, querés contar cuál es la diferencia? Uno pensaba, yo hablo de lo que el choco hacía en mis prácticas desde hace unos años, de envolverlo al bebé, y dices, bueno, estoy conteniendo de que no pierda calor, y le ponía el gorrito, y decía, el bebé va a perder calor, porque había una explicación, así uno lo enseña en la facultad, y así nos enseñaron algunos maestros que por supuesto hay muchas cosas son unos genios, pero bueno, cosas que cambiaron, y uno tiene que tener la capacidad de programarse y tomar lo bueno de cada uno, no estoy hablando mal de los maestros, el piel a piel es contacto directo arriba del pecho, piel a piel, latido con latido, y donde empieza la programación, que yo siempre digo, es como una máquina nueva, que hay que proyectar y programar, y el bebé se va programando a través del tacto, a través del olfato, a través del sonido, y que escuchaba dentro de la panza durante mucho tiempo, escuchaba los latidos de su mamá, de cómo se veía, la cardíaca, y ese ritmo es lo que lo va a permitir que se acomode, y que regule la temperatura, y que se acomode la función respiratoria, su glucemia, uno tiene esa sensación de que si está el bebé encima de la mamá, pierde calor y se enfría, y no es así, no es así, por supuesto, depende del ambiente que está, algo que es físico, que si uno viene de una superficie húmeda, que es todo el líquido amniótico, y corre viento, no es la temperatura adecuada, esa capa se enfría, y obvio, como todos los seres humanos, se enfría el bebé, que eso es nocivo, entonces taparlo por ahí, no está mal cubrirlo, pero el contacto tiene que ser piel a piel. Vos sabés que cuando, yo veo la imagen de piel a piel, me acuerdo de la primera vez que hice un curso de RCP, que era RCP y primeros auxilios, y por ejemplo, el tema de, si vos asistís a una persona que está congelada, lo primero que tenés que hacer... Pero soy yo, voy a entrar porque, si se mueve la pantalla es porque me estaban temblando las manos, así que voy a entrar, dale, te escucho. Ah, tenía frío, ¿viste? Escuchá, no, bueno, no, eso, que vos vas a rescatar a una persona que está en la montaña y que está con frío, y que bueno, y que tenés que hacerle un acompañamiento, y lo primero que te dicen es que tenés que abrirte el abrigo y ponerlo piel a piel, es decir, la temperatura corporal de una tiene, es equiparable a una bolsita de agua caliente, es decir, la madre que viene, y encima la madre viene de un embarazo donde tenés una, uno, y hasta dos grados más de temperatura corporal, ya por el solo hecho de estar embarazada, así que imagino, no sé, porque la verdad, la verdad que es, es increíble, porque todo, todo esto que está pasando en Ronan, y que yo lo disfruto muchísimo, yo digo, todo eso, en mi otra vida lo voy a volver a vivir, porque ya está, yo ya, ya no voy a parir más, mis hijas son grandes, y yo no las tuve pie a pie, no las tuve pie a pie, no las amamanté, bueno, a una sí la amamanté enseguida, porque bueno, fue la más respetada de todos los nacimientos, pero, siempre hubo intervenciones, siempre se las llevaron un ratito, mami, enseguida te la traigo, ese era el cuentito. Bueno, y el impacto que tiene, que cuando te lo acordás, y todo lo... Total, total, y escuchame una cosa, y pará, porque yo pensaba en esto, vos recién dijiste, que tanto vos como Florencia tienen la posibilidad de enseñar otra manera de asistir, ustedes como docentes, como médicos docentes, o docentes de la facultad, pero, de la facultad, pero bueno, pero son casos aislados, no es que la universidad, la facultad de medicina, de La Plata y de todos lados, hizo un mea culpa, y dijo, bueno, me tengo que ayornar, y cambió, no, todavía no. De la cátedra de pediatría se encuentran totalmente permeables a estos cambios, y nunca me han, nunca me han dicho nada, y nunca han cuestionado la forma que uno le transmite a los alumnos, ¿eh? Porque no hay, es inobjetable, no hay mucha... O porque te deben tener miedo a vos, no te quieren objetar, porque te deben tener miedo a tus alumnos. No creo, no creo, no creo, no creo. Porque, no sé, yo encuentro todavía mucha resistencia, Pablo, yo que camino la calle, digamos, mentira, no camino nada, ando en auto todo el tiempo, pero digo, es un decir, a mí que me llegan tantos comentarios a través de mi actividad, que recibo tantas mujeres embarazadas, año tras año, las recepciones no son lo que tienen que ser. Es decir, nos falta camino por recorrer. Y hay mucho miedo, me parece a mí, hay miedo de que, bueno, pero lo quiero agarrar y lo quiero tocar y lo quiero revisar por las dudas que le pase algo. Me parece que por ahí pasa un poco, ¿no? El miedo que se trabaja hoy como médico, a veces cómo se ha metido el tema legal y el miedo a a que después tiene algún reclamo a través de una familia y que esto termine en cosas mayores y también el ego que tiene uno como profesional, ¿no? Que a uno le dicen que uno no puede, no puede fallar, pero es un desconcepto. No está fallando, sino uno está obrando de la mejor manera y está postergando la intervención en caso de que aparezca alguna necesidad. Claro. A los pediatras más jóvenes y le digo también a los alumnos con respecto, por ejemplo, con el sondaje, ¿no? Ya tenemos que hablar del antiguo. Hay palabras que hay que usarla. El antiguo sondaje, porque sepan que esto es viejo. Sí, es viejo. Es viejo. Es viejo. Para ver la permeabilidad esofágica o para ver la permeabilidad anal, que no es lo mismo que la aspiración de secreciones cuando un bebé tiene muchas secreciones por X razón y contada con los dedos, como puede ser un síndrome de aspiración meconial, que uno necesita liberar la cavidad oral, pero no contada con los dedos, la famosa perita que también debería dejar de existir o estar ahí a mano por si en algún caso en especial, uno ya no debería hacerlo, uno sabe cuáles son los controles prenatales e incluso si un embarazo no tiene control, no por eso va a ser patológico, simplemente uno puede estar más encima en la internación conjunta y explicarle a la madre, mirá, tu bebé es sano, todo va a entender que va a estar bien, ahora si por ahí me llaman dos, tres veces, incluso no le avisás porque también estás cargando de tensiones y de miedo, vos sabés interiormente y si te llaman dos, tres veces porque el bebé está vomitando y vos sabés que no tolera, no tolera, bueno, en ese caso algo está pasando y por ahí va a haber o cuando no tiene su primera disposición antes del alta vos decís, bueno, a ver, hizo acá, acá no, ¿por qué no estás vomitando? Por ahí la lactancia no es la adecuada, entonces hay que avisarle, a mí lo que me molesta es cuando no se le avisa y uno toma de rehén al de ser nacido y se lo separa, no hay razón hoy en día para separar al recién nacido de su madre, no hay razón y si hay una circunstancia grave o de urgencia hay que comunicar y siempre un acompañante puede venir y debería estar pegado a su bebé y que vean qué es lo que está haciendo porque uno está trabajando de una manera profesional. El tema de miedo y todo es la falta de comunicación y ahí viene el tema de la penalización y la búsqueda del juicio porque no le avisaron y la frase que siempre dicen en este caso las familias es nadie nos informó, nadie nos dijo por qué. Y me han dicho el por qué no habría problemas y eso es lo que yo quiero cambiar sobre todo con el parto, con el plan de parto, ¿no? ¿Por qué llegamos a un plan de parto? No deberíamos haber llegado nunca pero bueno es algo que hay que hacer para tratar de frenar con la invasión y con la intervención. Seguramente haya que actualizarlo. El otro día unos papás me vinieron al consultorio con una consulta prenatal con un plan de parto y uno entiende que hay que buscar el consenso en algunas cosas, ser inteligente, no ir al choque, no ser agresivo para no generar esta barrera con el profesional y con luchas que no tienen sentido o cosas que no se utilizan más y que están antiguas, ¿no? Entonces yo siempre digo cuando uno va a pedir por dos, tres cosas o diez cosas seguramente las más fáciles para ellos te la van a dar y después en lo otro que es lo más importante seguramente no te lo den. Entonces vayan porque no le separen el bebé. Ya si vos lográs estar con eso viene. Pero vos sabés que vos sabés que yo escucho pero es difícil Pablo, es difícil, es difícil. Vos vas por eso y no te pones a hablar de la vacuna, etcétera, etcétera, o lo hablás después o si vos lográs esa hora sagrada que después hablamos y que ya todos conocemos ¿no? Está implícito que ahí va que no lo vacunen inmediatamente, que no se lo lleven para 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 entonces hay que ir por esa no separación que es es importantísima. Hay que partir pero de todas maneras la hora sagrada como vos dijiste que tampoco es una hora reloj no es que a los 60 minutos me convierto en calabaza ¿viste? No es una hora y ya está sino que es el momento necesario para que esa madre y ese bebé hagan ese contacto y se establezcan todas estas cosas que dijiste al principio todas estas cosas que uno observa de los bebés y las bebés cuando nacen y de las madres porque las madres reaccionamos todas distintas después de parir algunas reaccionamos no sé como una loba que no querés que te separen de la cría a veces otras no le dicen al compañero agárralo vos estoy muerta es decir pasa de todo también yo digo para no idealizar la situación ¿no? porque también está la idea esa de no la hora sagrada si no le doy la teta en la hora sagrada va a andar todo mal y en realidad es totalmente personal lo que sí es cierto es que la mayoría de las mamíferas humanos mamíferos digamos queremos estar madre y cría juntos durante muchísimo tiempo en el inicio de la vida y no solamente es en la primera hora de vida ¿no? digamos después cuando nos adentramos en la lactancia y que algunos empiezan a decir cada tanto tiempo cada tantas horas y qué sé yo qué cuando en realidad la palabra sería cada vez que ustedes lo decidan porque es personal la lactancia también es una relación entre mamá y bebé y con madre disponible no hay requerimiento porque el bebé está ahí y tiene la barra libre ¿no? acceso libre a la teta que sería lo más simple lo que pasa es que nosotras las mujeres estamos recondicionadas primero estamos condicionadas para volver a trabajar a los 45 días ya eso es un horror es decir ahí que vamos a hablar de la lactancia los primeros seis meses como algo fácil es difícil es difícil pero tenemos que volver a trabajar y bueno y después todos los demás requerimientos que ahí tiene que ver un poco con con esta lucha también que le damos desde el género a bueno dejar de esos modelos estancos de que si sos madre dejas de ser sexy o no sé dejas de ser trabajadora o bueno los demás condimentos de una misma ¿no? bueno cuando sos madre y querés ser solo madre sé solo madre pero si vos tenés ganas de hacer otras cosas también podés hacer las otras cosas no hay parámetros digo ¿no? porque también esto del parto respetado termina siendo a veces como una imposición hay que hacer esto hay que ir por acá hay que darle la teta en la primera hora en la zona de parto y el chico nace y nace y lo único es lo único que quiere por ahí es estar a upa de su mamá y la madre le enchufa la teta y el chico no agarra la teta y se trauma de ese video que muestran a veces del bebé antes del campeón del cordón ya está tomando la teta es anecdótico y es hermoso está buenísimo verlo pero no es la realidad y no es que no que no suceda va a tener una implicancia o un impacto negativo uno trata de que esté piel a piel y el bebé por ahí se está adaptando entonces el bebé está piel a piel adaptándose no quiere decir que necesite mamá se está adaptando está regulando su temperatura adaptando su secuencia respiratoria absorbiendo el líquido pulmonar entonces dejémoslo tranquilo porque a veces el bebé se lo quiere poner la teta inmediatamente de que nace y el bebé se está adaptando ya está arriba con piel y eso es lo que tenemos que tener comunicación con los obstetras que a veces hay una mala interpretación y el bebé se está adaptando y por ahí ya se le está queriendo ponerle la teta y no es así hay que esperar un poquitito el bebé ya solito solito se va a adaptar porque imaginate vos tratando de sacar todo el líquido de tus fosas nasales tratando de adaptarte y que te pongan hay que tener tomar la teta cuando recién estuviste conectado hasta la placenta hace nada y tenés la receta hambre no tenés por eso hambre no tenés claro incluso ese líquido amiótico ese líquido amiótico que no hay que sacarlo ese líquido amiótico es rico en glucosa y eso va a permitir que la naturaleza es sabia por algo que es el líquido en el estómago entonces ¿por qué lo tenemos que sacar? para algo está ese líquido sirve para la amniostasis que se acomode todo el sistema neuroendocrino entonces lo dejas hasta ver que el bebé tiene unas reservas propias de glucógeno está con el líquido amiótico el poquito calostro que va a recibir que es la primera vacuna que uno dice que va a recibir el bebé como ahora Guadalupe que es nuestra asesora de lactancia que me encanta cuando dice que la primera vacuna es el calostro y puede ser inmediatamente puede ser a la media hora 40 minutos hay que sacarse el reloj hay que olvidarse del reloj claro se ponen un tiempo como decir bueno hay que ponerlo pero no no nos vengamos en eso igual que la instalación cada 3 horas no sé eso de donde ha venido así es de la época de la mamadera porque vos cuando te daban una mamadera quedabas knockout 3 horas de las grandes las nurseries donde las enfermeras le daban cada 3 horas a 40 bebés todos al mismo tiempo y de ahí viene todo tiene una historia hay un libro que está muy bueno que se llama hoy no es todo hoy no es siempre hoy no es siempre claro que a mí cuando me lo comentan a unos chicos le digo sí pero esto necesitabas leerlo para para dar cuenta de esto claro digo yo lo vengo escuchando desde que tengo 10 años esto le digo bueno ahí lo puse en el libro está buenísimo está buenísimo el sentido común el sentido común que es lo que no se puede transmitir ¿no? sí, sí sin intervenir hacemos un montón hacemos un montón pero a veces a mí me da la sensación de que una persona que estudió 10 años una carrera que estudió muchísimo porque los médicos la verdad la carrera de medicina yo los he visto a mis compañeros del colegio que estudiaban medicina y yo estudiaba ciencias económicas y la cantidad de horas que yo le dedicaba a mi carrera era mucho menor a la cantidad de horas que le dedicaba a mis compañeros que estudiaban medicina me parece tremenda la carrera desde ese lugar también ¿no? como que no hay humanidad posible si vos estudias medicina tenés que estudiar medicina y nada más y vincularte con otros que están estudiando medicina más o menos bueno pero digamos es una carrera que te lleva te manda un montón de tiempo entonces yo digo 10 años de carrera y después ¿para qué? para cuando vas a un parto no hacer nada claro entonces yo pienso que más de un médico o médica dice no yo tengo que hacer algo acá yo tengo que yo soy la médica yo soy el médico esa cosa de como dijiste el dibujito de Mafalda ¿no? esa cosa de sentirte poderoso porque bueno estás ejecutando una acción yo lo digo con cariño no lo digo en su momento lo decía enojada con muchos médicos yo a factura es que entiendo yo entiendo yo entiendo sí yo no estoy teniendo a analizar los procesos sino las personas y entender exacto lo que vas a poder sacar de los procesos y del porqué y la historia de cada de cada ser humano en todo ¿no? sí bueno ahí estamos con esa codificación que ni hablamos ¿no? bueno cómo nos condiciona entonces dar un paso al costado yo creo que es cuando uno y poder observar es cuando llegaste cuando decís bueno yo tengo las armas y estoy totalmente formado y tengo la paciencia y estoy formado para poder no intervenir y estar mirando y transmitirle eso transmitir eso en el equipo obstétrico y en el equipo y sobre todo con las familias que sepan que que siempre decimos no intervenir no significa dejar todo librado al azar siempre digo yo que no intervenir no significa la inobservancia y que sea todo un descontrol y que no se controle y no se no se no se esté evaluando la vitalidad del nacido la temperatura del ambiente las condiciones que está la madre entonces tiene que funcionar como un teatro hay muchas cosas en un teatro en una obra hay mucha gente por detrás para que las cosas salgan perfectas si después en el ámbito uno ve algo totalmente relajado pero la realidad es que está tiene que haber una estructura atrás y por eso optamos al menos yo desde desde la institucionalización del parto humanizado la no intervención en una institución para poder ir si hay alguna alguna adversidad un efecto adverso alguna algo una urgencia poder resolverlo o tener mayor posibilidad de resolverlo que nada te asegura que lo puedas llegar a solucionar estando en la institución por supuesto es mayor posibilidad si 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 sin hablar cuando un bebé nace lo primero que hace es llorar un bebé si no es decir cuando porque viste que está la película yankee tenés dos momentos llora y no llora o el miedo no llora no llora no llora claro no no hay necesidad sobre todo el bebé está conectado oxigenándose con la placenta quédense tranquilos el cordón umbilical está está recibiendo está aportando todo el oxígeno al bebé hay una transición donde el bebé va tomando tono muscular y va generando sus primeras respiraciones y después vendrá un llanto que uno dice el llanto que permite la expansión de los pulmones y que es real que necesita para poder abrir su pulmón pero hay una transición que puede ser puede ser de 10 15 15 segundos 30 segundos tranquilamente y que la vemos sobre todo en los partos en el agua hay una transición un poquito más larga un poquito más larga un poquito más larga y que está totalmente controlado y sabemos que está conectado a su mamá por eso yo hablo de la experiencia y las habilidades del equipo una cosa es un bebé sin tono que no llora y que uno palpa el cordón y hay un descenso de los latidos y hay un sufrimiento o algo que está sucediendo y ahí por ahí necesita intervenir pero un bebé que está con unos latidos cardíacos a través del cordón normales está con un buen tono muscular está con un cuadriflexión y todavía no llora en algún momento va a llorar no tiene que tener ningún miedo al pediatra con tampoco como en el color el color el test de Apgar que hablan siempre del color la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca perdón el estímulo el tono hoy se ve que un bebé puede estar hasta 10 minutos en tomar color un prematuro hasta 15 minutos entonces ya la valoración esa de Apgar 10-10 no debería existir porque no existe el 10 no debería existir es decir escúchame es decir que los bebés nacen con un color medio apitufonado no son como nosotros no adentro la panza están con ese color bueno porque los padres las madres esperan el bebé que ya tiene dos horas de vida exacto entonces el bebé tiene un color azulado y va tomando color de a poquito que puede tardar más del tiempo de ese famoso test de Apgar puede tardar 10 12 minutos 15 minutos y que no tiene ninguna implicancia siempre y cuando todo el resto de las cosas esté bien por eso hay cosas que uno sí tiene que estar más pendiente y otras las puede dejar de lado porque ya no importan tanto bien entonces tampoco es muy necesario o no es nada necesario diría yo que vayan y lo amasen al bebé ¿no? cuando nace que lo froten que lo toquen que como que como que lo estimulen disculpame esto la palabra estímulo inclusive esto yo me acuerdo que nada que ver con los nacimientos pero me acuerdo de haberlo escuchado hablar a una maestra excelente tuvieron mis hijas mirá imagínate jardín de infantes de mis hijas que tienen 36 34 y 29 había una maestra que era una genia pero una super relativa al lado del resto que decía a los chicos no hay que estimularlos a los chicos hay que acompañarlos porque los chicos se estimulan solos es decir porque es es muy es muy soberbia decir ay yo los tengo que estimular yo yo a los chicos hay que acompañarlos bueno vos hoy mencionaste a Picler con tu con la esposa la compañía de tu papá digo vos ya venís con una digamos con unos datitos desde tu infancia o desde tu adolescencia aportes importantes la frase voy a hacer un parto vos no haces el parto el parto yo acompaño el parto el parto yo no hice ningún parto claro pero no no necesitaría si hablamos un poquito técnicamente la estimulación del recién nacido es parte de la reanimación la estimulación debería aparecer como una intervención necesaria porque no hay una vitalidad del recién nacido y uno necesita estimular para que eleve su frecuencia cardíaca pero el bebé que está vital y llorando no necesita ser estimulado y eso es cuando uno ve al bebé que está llorando y lo están frotando y se escucha que hace eso está mal eso está mal el bebé está llorando y uno lo está frotando que yo digo siempre lo quiero patentar como el síndrome de Aladino te decimos siempre no, no porque es verdad es frotar y frotar que yo creo que también escúchame pero no le hace mal a la piel de un bebé no le hace no le hace no es la descarga nuestra le estoy haciendo algo pero no déjalo tranquilo escuchame una cosa yo pienso una pielcita tan suavecita frotarla les debe lastimar les debe doler se ven lesiones se ven lesiones sí, se ven se ven se ven lesiones se ven lesiones cuando por eso mismo pasa por la formación y saber que si uno luego de una breve estimulación cuando no hay vitalidad ya debería pasar a una fase más avanzada de la reanimación pero que quede claro que la estimulación es parte de la reanimación no hay dudas ¿y cuál es la fase más avanzada? por ejemplo si una tiene un bebé y a su bebé le pasa tiene una emergencia que no no respira se ríe no respira enseguida o no se ve no tiene tono todas estas cosas que vos manifestás ¿qué es lo que una puede ver que le pueden hacer a tu bebé cuando tienen que reanimarlo? digo para estar prevenidas y no asustarte uno puede ver que necesitan cortar el cordón umbilical luego de una breve estimulación por eso hoy cuando un bebé no tiene vitalidad no es que no tiene vitalidad sino que algunos de los parámetros que no son los adecuados uno empieza con la estimulación y ya o está claro y contundente que no hay que clamperar el cordón que hay que dejar el cordón íntegro para esa recuperación inicial y luego si de esa estimulación si no es efectiva y no logramos una recuperación ahí si deberíamos por ahí clamperar el cordón y tratar de ir a otra secuencia que seguro será dar una respiración a través de lo que se llama esa bolsita de ambú que van a ver que lo bolsean que es para que el pulmón se abra y permita el ingreso el ingreso del oxígeno y la oxigenación de la sangre pero es muy contado con los dedos seguramente si no hay intervención si se respeta los tiempos de trabajo de parto si se da el ambiente adecuado es menos probable seguramente tener un efecto ahí dijiste una cosa que me me hizo pensar en esto es decir que ese bebé que nace así tiene relación bastante directa con cómo fue su proceso durante el trabajo de parto es decir te vuelvas a la pregunta parto intervenido bebé con más chances de necesitar reanimación es sí estadísticamente es así si se usa oxitocina si no se respetan los tiempos si se rompen las membranas si se intenta acelerar un proceso que va naturalmente que va natural es un proceso que vos ves y ves naturalmente y uno por X razón lo acelera es mucho más probable de que ese bebé sufra adentro de la panza y después tener que hacer alguna intervención es así no quiere decir porque uno hay que ser coherente con lo que uno dice que si uno no interviene no existan las posibilidades de las complicaciones existen la medicina no es una ciencia exacta sí Pablo acá Santiago que es colega tuyo dice hay que cumplir con el CONE ¿qué es CONE? ¿eh? que quedó acá hay que cumplir con el CONE C-O-N ¿qué es el CONE? no no sé si está hablando en serio no sé si está hablando en serio está jorobando bueno Santiago acete el triste así yo porque yo no tengo ni idea de lo que lo que está diciendo bueno hay un montón de gente acá saludando yo estoy cerrando de saludar a todas y a todos pero no no llego bueno viste que esta semana del parto respetado la el lema viste que todos los años hay un lema distinto este año el lema es respeto por tengo que pensar porque no me desacuerdo respeto por las necesidades de la mamá y su bebé en toda circunstancia o en toda situación en toda situación respeto por las necesidades de la madre y del bebé sabemos que es lo que es sabemos que es lo que es este ahora en toda situación en toda situación condiciones obstétricas ahí está dice Santiago bien este en el en la última partecita de la frase en toda situación o en cualquier circunstancia está refiriéndose a la situación COVID ¿qué pasa con las recepciones de los bebés en este contexto? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que estás viendo vos? ¿o qué es lo que estás viendo vos? no en no en Pronani o en en tu medio chico digamos de tu ambiente sino vos como pediatra lo que estás recibiendo información a ver mirá con el COVID lo que se está viviendo a veces es que las condiciones ideales no son no se pueden dar no se pueden cumplir gracias a Dios se está permitiendo el acompañamiento se está permitiendo en el nacimiento no se están vulnerando al menos en el ambiente que yo me muevo y por lo que me vienen diciendo permiten el acompañante y lo permiten trabajar de alguna manera hoy en día con el COVID si la madre es diferente yo lo digo en la institución en el COVID bueno no se pueden por ahí a veces respetar ciertos momentos o cierta estructura en cuanto a la habitación porque no hay camas etcétera etcétera pero puntualmente por la patología el protocolo cambia en todo el tiempo las intervenciones a veces son necesarias a veces hay alguna que otra análisis que hay que pedir todo depende si estamos en presencia de una madre sintomática o asintomática pero gracias a Dios en cuanto al recién nacido y COVID no tenemos mayores complicaciones más que de tomar alguna acción precautoria si la mamá tiene COVID y el bebé es sano y la mamá simplemente es COVID positiva no cambia mucho no debería separarse de su madre no tendría razón para no estar en la habitación con su mamá no habría contraindicación para la lactancia no hay contraindicación para la lactancia y bueno si la mamá lamentablemente no está en condiciones a veces hay que dar apoyo al bebé o con el acompañante incluso o a veces en neonatología si es que ese embarazo se adelantó por ejemplo por razones maternas por gravedad pero el COVID en la embarazada no debería alterar nada en cuanto al contacto en cuanto a la lactancia eso no hay duda creo que en la lactancia yo el otro día leí por arriba algo que publicó Gustavo Sager puede ser que haya evidencias de anticuerpos maternos en la leche eso es lo que se está reportando cada vez más y suena ilógico y no suena ilógico igualmente yo siempre la realidad es que el bebé COVID positivo tampoco tiene mayores complicaciones hoy en día es peor el impacto y la consecuencia de la separación y la no lactancia etcétera no hemos tenido complicaciones y no hay reportes de complicaciones graves neonatales por COVID así que seguramente haya alguna defensa y alguna protección a través de la lactancia no sería descabellado pensarlo bien Pablo ahí hicieron una pregunta de que cuentes los beneficios del corte del cordón oportunamente digamos ni tardío ni temprano es decir justo en el momento oportuno uno decía corte precoz en el primer minuto tardío segundo minuto oportuno más allá de dos minutos o cuando deje de latir oportuno es como cuando corresponde oportuno es la palabra cuando es oportuno lo mayor cantidad de tiempo posible en general sería cuando deje de latir eso sería oportuno técnicamente que se habla más de dos minutos retrasar el clampeo del cordón permite al recién nacido recibir la mayor cantidad hasta el último momento de hemoglobina que es esa proteína que usamos para transportar el oxígeno de hierro y de otros factores sanguíneos que permiten luego incluso la cicatrización más rápida del cordón umbilical y la recuperación sobre todo cuando hay alguna necesidad mayor metabólica el cordón es el que va a ofrecer la mayor cantidad de sustratos al recién nacido así que es re importante es re contra importante antes se pensaba que el clampeo debería ser inmediato incluso con el bebé grave se pensaba que y esto es bastante nuevo que debería clampearse rápido cuando la mamá era RH negativa por el miedo a la sensibilización para futuros bebés por la sensibilización RH no es así y no debería clampearse inmediatamente ni con la madre RH negativa bien bien un montón de cosas nuevas y muchas cosas por cambiar porque la verdad que insisto todavía quedan muchas prácticas ¿cuál fue el término que usaste hoy cuando hablabas del sondeo ¿cómo dijiste? sondeo viejo la vieja conducta o la vieja indicación con la antigua conducta de sondeo a todos los recién nacidos eso es terrible las consecuencias que puede tener incluso puede realizar sufrir un reflejo vagal se llama que le baje la enfermedad cardíaca por la invasión del esófago con la sonda las razones por la aspiración no, no, no no hay una justificación no, no de ninguna manera Pablo y después de estos de estos últimos años en donde vos estuviste acompañando como pediatra nacimientos no intervenidos en Pronani por ejemplo ¿sí? vos algunos de esos bebés vos después los ves son usuarios de tu servicio no te voy a decir pacientes sí son tus pacientitos los bebés y las bebés algunos de ellos sí algunos ¿vos ves algún cambio en esos bebés con respecto al tipo de nacimiento? es notable notable el éxito en la lactancia es notable los bebés con lactancia exclusiva los bebés que se le ha respetado este contacto piel a piel y no solo en Pronani hablo de todas las instituciones en la plata cuando sabés que se los dejó en sus brazos su mamá el éxito en la lactancia es contundente es contundente y es algo que debería nacer desde el profesional independientemente del conocimiento de las familias esto es lo que yo digo no importa si me lo pidieron o no me lo pidieron el actuar tiene que ser igual porque uno sabe los beneficios que tiene para ser nacido entonces en cualquier ámbito porque nosotros trabajamos en el ambiente público en el ambiente privado y a mí no me debe interesar qué me pidió la madre si yo sé que estando piel a piel va a tener un beneficio y va a tener mayor porcentaje de éxito en la lactancia y una implicancia en el neurodesarrollo no lo tengo que hacer lo tengo no hacer la separación por defecto y no porque me lo pidan claro eso se mayor la lactancia el impacto que tiene la lactancia es notable no y qué increíble bueno yo porque te conozco ya lo hemos charlado mil veces pero ver con tanta que con tanta pasión y con tanta seguridad vos estás defendiendo algo que hace tantos años estamos diciendo es por acá y la industria lactea y el apuro por resolver todo rapidito y qué sé yo qué y que te caiga un pibe a la consulta y que la madre dice lo que pasa que llora mucho a la noche y el pediatra le dice bueno déle mamadera chau listo que pasa en la siguiente está cambiando hay otras herramientas hoy uno creerse que es la única persona de la gente de salud que puede estar en el entorno de la madre y su familia saber que existe hoy la asesoría de lactancia que es una responsabilidad de todo profesional formarse en asesoramiento de lactancia es una responsabilidad es parte como se forman en la recepción se forman en la reanimación te formás en enfermedades raras también debería formarte en lactancia por saber la importancia que tiene entonces es así es así no hay mucho más más que decir hoy los chicos ya uno tiene que saber que si existe la asesora de lactancia que el contacto uno saber cómo es la historia nuestra en el medio que vivimos cómo se ve contaminada nuestra cabeza y cómo llenan de miedo a la madre con comentarios a veces con buenas intenciones con experiencias propias que no tienen nada que ver con la historia de cada persona y sus experiencias pasadas y que eso van a tener un impacto notable en la lactancia y en los miedos y esos miedos que generan esta adrenalina en la sangre esta adrenalina en la sangre en contra de esa oxitocina que tenemos que tener en sangre y en nuestra vida va a tener un impacto notable entonces está la asesora de lactancia el contacto precoz con la asesora de lactancia no esperar a los siete días que el bebé nazca para ir a conocerlo decirle mirá cómo venís estoy con problemas bueno mirá existen estas herramientas hoy hay muchas ahora hoy si no contactás con una asesora de lactancia te quedaste un poco en el tiempo te quedaste un poco en el tiempo si está la dificultad hay que resolverla de manera inmediata bueno Pablo me encantó a ver qué dice acá cuatro años con lactancia sí con Giovanni son divinos Carla le das a los dos está bárbaro qué bueno qué bueno qué cansador también Carla hay que ponerle el cuerpo a dos pibitos a la vez en la teta ¿ves? madre disponible qué genial seguramente esa madre disponible tiene un entorno también que la contiene a ella porque eso también es importante eso es como que queda sino tipo eslogan ¿no? dale la teta demanda sé feliz con tu bebé dándole la teta y resulta que después estás sola y no te alcanza la vida no te alcanza el tiempo qué importante es que la madre tenga una estructura que la apoye para que ella pueda hacerse cargo de su hijo las experiencias pasadas que a veces no se pueden repetir no es lo mismo el primer hijo siempre decimos cuando vamos a decir bueno el primer hijo la pareja joven a veces no bueno la forma de decir tranquilitos en su departamento un ambiente después claro tiene que ir a trabajar hay otro nene atrás está el otro nene saltándole bueno y ahora y ahora la madre con el otro hijo o hija de dos tres años en pandemia adentro del departamento todo el día por eso no importa ya sabe todo ya tuve otros hijos no no pará es otra historia es otro momento hay que dar las pautas como si fuese un nuevo bebé e incluso adaptarlas a la realidad cuando uno desconoce uno no puede desconocer lo que significa tener un nene más chiquito a veces por más que una vez me dijeron que el pediatra se recibe de pediatra cuando es papá o cuando ya sea de corazón o no cuando se toma en contacto con lo que es una mujer amamantando y criando y se da cuenta que muchas cosas uno tiene que dejar de decirlas porque se da cuenta que no son no son reales sino no se puede hacer cada práctica o eran de otro momento en la vida donde ahora los dos trabajan los dos tienen del trabajo los corren entonces hay que cambiar muchas cosas desde la legislación desde el acompañamiento también ¿no? que el padre tiene que volver a trabajar las 72 horas ¿no? como si esto no fuese importante el acompañamiento no, no, no es vital es vital esto está totalmente instaurado ¿no? bueno hay muchas cosas para cambiar me encantó la charla Pablo me parece súper valiosa más allá de que para mí todo lo que vos dijiste es natural es sentido común es lo que vos decís como en realidad no hay tanta gente que piense como vos en este momento de la recepción de los bebitos y las bebitas cuando recién nacen ni de la asistencia de las mujeres cada vez más yo lo sé yo sé que hay cada vez más pero necesitamos esto es decir necesitamos que esto se conozca porque si no queda siempre en el mismo mundo esa burbuja de quienes vamos a buscar información del parto respetado si bien el parto respetado es el parto ese parto que sigue los preceptos de la fisiología humana y que además sigue las conductas de las personas que vamos a parir que somos nosotras y nuestros deseos y nuestras decisiones junto con quien está conmigo conviviendo si estoy con alguien y si estoy sola con mi familia que me apoya si bien eso es inherente de nuestros derechos también es una burbuja en el mundo es decir si nosotros nos ponemos a fijarnos sigue habiendo muchos partos no respetados y muchos nacimientos no respetados entonces en el marco de esta semana mundial hay que meterle ficha van a escuchar este vivo y 250 millones de cosas que van a aparecer durante toda esta semana aprovecho para hacer un para mandar el chivo porque este lunes yo hago un programa especial con Rosario Perúe y Eugenio Serrano vamos a transmitir desde ay mirá me estás saludando Astor me estás saludando puede venir Astor vení Astor vení vení ah Nuria es tu hermana no mi prima ah es tu prima ah es tu prima tenés razón que dijiste que estaba haciendo este lunes vamos a transmitir desde Facebook Live un programa especial con Rosario Perúe y con Eugenio Serrano y va a haber testimonios de mujeres y va a estar Florencia Hortel como invitada y va a estar una de las médicas de la residencia de Tocoginecología del Gutiérrez como invitada y va a estar una de las madres que parió en Pronani como invitada así que bueno las invitamos les invitamos para que nos escuchen y va a haber un montón de cosas en esta semana así que está bueno participar escuchar y bueno empezar a pensar con sentido común y sacar conclusiones si uno está en ese tiene la idea de tener un bebé o está embarazada y quiere ver qué es lo que está pasando creo que nutrirse de estos espacios esta semana va a estar muy bueno para todas y para todos bueno Pablo querés decir algo más no 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 hoy Mariana Aramendi creo que habló y hay muchas más pediatras que se dan cuenta Mariana Mariana está esperando a su hijo le queda re poquito le queda re poquito va a ser mamá yo creo que la capacidad de un profesional de deconstruirse y saber tomar lo bueno de cada clase de cada palabra y saber y cuestionarla e ir a buscar las bases y no creer todo lo que le dicen es es la clave tal cual bueno nos despedimos de todes nos reímos porque nosotros con Florencia yo hablo con E y ellos me gastan pero bueno nos despedimos de todas de todos y de todes dale les mando un beso a todos dale chau 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 Gracias.